¿Qué es la próstata de la próstata? En realidad, conocemos tres patologías muy comunes. Uno es la prostatitis, un estado de inflamación de próstata, por ejemplo, una infección bacteriana. Tenemos la hipoplasia benigna de la próstata, significa el crecimiento de la próstata, o sea, un aumento del volumen de la próstata. Y tercero, el cáncer de la próstata. Los síntomas principales de la próstata siempre están relacionados con la micción. Normalmente dificultan la micción en el sentido que el paciente nota una disminución del chorro urinario, gotea al final de terminar orinada, o tienen que ir más a menudo al baño, especialmente por la noche, o sienten una cierta urgencia de ir al baño. ¿Qué es la próstata aguda o crónica? En primer lugar, los medicamentos, por ejemplo, los antibióticos para erradicar la bacteria. Para la hipoplasia benigna de próstata, aparte de tratamiento médico, que en primer lugar se pauta, tenemos las intervenciones quirúrgicas, donde por vía transuretral se opera la próstata. Hay varias técnicas últimamente, o en los últimos años muy común, es también el uso del asa para vaporizar la parte interior de la próstata. Y para el cáncer de próstata, hay también varios tratamientos para curar el paciente de su problema, aparte de la radioterapia, que también ofrecemos aquí en nuestro hospital. Las intervenciones quirúrgicas aquí, estrictamente, hoy en día, hacemos, realizamos de modo laparoscópico. ¿Qué es la próstata aguda? ¿Qué es la próstata aguda?